... Villancla nuevamente, contando un poquito a la gente de donde vienen, donde estuvieron, que estuvieron haciendo. Hola, buen día. Si, estamos llegando a Villancla, proveniente de la ciudad de Rosario, donde llevamos los chicos, no es cierto, a que vivan una experiencia importante, ya que pudieron jugar contra un equipo, la categoría 2003-2002 de New Soul Boys de Rosario. y también pudieron conocer los estadios, tanto de Rosario Central, de New El Sol Boy de Rosario y jugar varios encuentros deportivos, ¿no es cierto?, contra equipos ahí cerca de la ciudad de Rosario, así que fue muy positiva la experiencia para los chicos y también para nosotros. ¿Cuándo están allí? Desde el día lunes a la mañana hemos estado ahí en Rosario, donde comenzamos a competir el día lunes, y así sucesivamente, ¿no es cierto? El Cristian Néstor seguramente no termina acá, debe haber mucho más trabajo por delante, ¿no? Sí, la verdad que sí, ahora sí. Bueno, nuestro objetivo era ir y mostrar, ¿no es cierto?, los chicos que están entrando en el proyecto Formando Talento, junto con el Club Avenida, y bueno, los resultados han sido positivos, porque los profes de New El Sol Boy han marcado a algunos jugadores que lo quieren ver, algunos dentro de dos meses seguramente, y otros a partir de, más que nada, los 2003, otros a partir del año que viene lo quieren volver a ver, así que a seguir trabajando, a seguir viviendo experiencias como estas y que los chicos sepan aprovecharlas, ¿no es cierto? Sí, seguramente en el colectivo muchas vivencias, le harán contado a ustedes que son los profes, se los ve muy contentos, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, vivencias mucho, o sea, de las experiencias que tuvimos anteriormente, pero sí, los chicos tuvieron un buen comportamiento, gracias a Dios, no tuvieron ninguno problema, tanto en el viaje de ida como de vuelta, y allá también fueron muy educados, muy respetuosos, así que uno lo deja tranquilo eso, porque ha llevado un buen material humano, ¿no es cierto? Y agradecerle también a los dirigentes de Avenida y a la firma Muñoz, que han posibilitado, ¿no es cierto?, que los chicos puedan viajar a la ciudad de Rosario, y también que los chicos estén hoy en día pendientes, probando, ¿no es cierto?, es gracias a todo el apoyo acá de la Comisión Directiva de Avenida y del señor Muñoz. Muchísimas gracias. También fueron los chicos a Independiente, contame un poquito cómo están ahí. Y ahí está, hoy se define uno, de los más grandes que han ido, de la 99 hasta la 2002, se define hoy a la mañana, está haciendo su última práctica, la verdad que positivo, para los chicos está faltando el último empujoncito, así que esperemos a ver cómo sale ahora al mediodía, a ver qué noticias tenemos, y los 2002 están haciendo su primera práctica hoy, hasta el día viernes.